Ya, en esta clase asincrónica vamos a ver los temas específicos de lo que es floración, maduración de frutos y etileno. En esta clase en particular he dejado fuera todo lo que es el desarrollo de semilla y de rumancia, porque eso ya lo vimos al principio de este curso. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar específicamente en estos tres temas. Y el etileno, que es una hormona gaseosa, la única hormona gaseosa en las plantas. Que tiene varios efectos y roles en el desarrollo de la planta, pero ahora específicamente nos vamos a enfocar en el rol que tiene el etileno en la maduración de frutos. Ya, partiendo desde la floración, podemos decir que existen tres tipos de regulación que inducen la floración. Y que se llaman la regulación autónoma, la regulación obligada o cualitativa y por último la floración facultativa y cuantitativa. Primero, la regulación autónoma, como dice acá, es en respuesta a factores de desarrollo interno de la planta y es independiente de los factores ambientales. En este caso, por ejemplo, tiene mucho que ver la edad del periodo juvenil de cada especie, como lo que aparece acá. Por ejemplo, en el caso de la rosa son 20 a 30 días, de la vid son un año aproximadamente. En el caso de Kerkurrogur, 25 a 30 años, etcétera, etcétera. Eso, en parte, determina la regulación autónoma, o sea, cuáles son algunos factores de desarrollo interno, por ejemplo, como algunos factores hormonales y la edad de las plantas que sirven como señales internas para gatillar la floración. También vamos a decir que cuando una especie o una planta florece, se induce lo que es el fin del periodo vegetativo o juvenil y paso o un cambio de fase hacia una fase reproductiva. Y esto está acompañado, que también lo vieron en clases anteriores, con diferencias o cambios, por ejemplo, en la competencia morfogénica. Es la capacidad que tiene un tejido de formar un nuevo tejido. Por ejemplo, yo creo que ustedes algo alcanzaron a ver con el tema del cultivo in vitro. Siempre cuando una especie o una planta cambia de fase desde un estado juvenil a un estado reproductivo, existe una disminución de la competencia morfogénica. Eso es en general para todas las especies. Después tenemos una floración obligada o cualitativa, que es, hace relación en requerimiento absoluto de variables ambientales específicas. Ahí las cuales las podemos llamar como señales, que son, por ejemplo, cambios en el largo del día, cambios en las temperaturas o en la fluctuación de temperaturas a lo largo del día. Y finalmente tenemos la floración facultativa o cuantitativa, que es promovida por señales ambientales específicas, pero la planta florecerá eventualmente en ausencia de dichas señales. O sea, podríamos decir que la floración facultativa es como una mezcla un poco de la floración ligada y de la regulación autónoma. Porque en ausencia de los requerimientos ambientales específicos, que pueden ser una acumulación de horas frío en específico o largo del día, si esas señales que la planta o la especie requiere para la floración, si están ausentes, la planta va a florecer de todas maneras y eso ya tiene que ver con factores de desarrollo interno. Dentro de esto, de estas señales que se habla acá, tanto en la floración obligada como en la floración facultativa, hablamos de señales o variables ambientales específicas que influyen o inducen la floración. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos dos que son las más comunes y que son las que vamos a tratar en esta clase, que una es el fotoperiodismo, que es la respuesta a la longitud del día, de las horas de luz o horas de oscuridad en un día, y también lo que es la vernalización, que es la promoción de la floración por exposición a bajas temperaturas. Primero, enfocándonos en el fotoperiodismo, podemos ver acá que tenemos un ritmo, que le podemos llamar ritmo circadiano, de 12 horas de oscuridad y 12 horas de día. Significa ese 12D, 12 horas dark o la oscuridad, y 12L, 12 horas light o 12 horas de luz. Y el ritmo circadiano permite a los organismos, como dice ahí, repetir eventos moleculares o bioquímicos particulares a momentos específicos del día o la noche. Esto quiere decir que las plantas tienen, y entre otros organismos también, pero específicamente las plantas, tienen la capacidad de censar su ambiente para saber exactamente cuántas horas de día y cuántas horas de oscuridad tienen y acoplar su ritmo o sus patrones moleculares, bioquímicos o incluso fisiológicos a esa cantidad de horas de día o de noche. El ritmo circadiano de 24 horas, que es como el que está acá, y su reversión a un ciclo de 26 horas que sigue a transferencia de la planta a una oscuridad total, que es lo que se ve acá, o sea, tenemos un ritmo circadiano de 24 horas con 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, que la planta censa, ya ese ritmo circadiano, una vez que la planta es transferida a oscuridad total, ese mismo ritmo circadiano, que puede ser en un evento bioquímico o molecular específico, ahora tiene un ritmo de 26 horas, ya, o sea, acá por ejemplo los PIC significa que este evento se va a repetir cada 26 horas. Esto nos quiere decir que la planta tiene un mecanismo para censar el número de horas o el número de oscuridad, de horas de oscuridad. También esto nos quiere decir que no porque una planta, por ejemplo en este caso, pase totalmente a la oscuridad, significa que ese evento que estaba sucediendo de acuerdo a un ritmo circadiano específico deje de ocurrir, sino que cambia su patrón de ocurrencia, ya, y esto también nos da indicios de que las plantas tienen una memoria, entre comillas, para recordar que ellas estaban de alguna forma sometidas a un ritmo de 12 horas luz y 12 horas de oscuridad, y que por lo tanto tienen que repetir ese evento molecular o bioquímico cada X cantidad de tiempo, ya. Por ejemplo, en este caso es, o eventos que están relacionados a un ritmo circadiano, por ejemplo, la apertura y cierre estomático, ustedes saben que los estomas responden a la luz de longitud de onda azul, por lo tanto se abren durante el día y se cierran durante la noche. También el movimiento de hojas responde al número de horas de luz y número de horas de oscuridad, y también cambios en las tasas de respiración y fotosíntesis. Por lo tanto, las plantas o su floración también dependen de este número de horas de oscuridad y número de horas de luz, y pueden ser clasificadas de acuerdo a este comportamiento o a esta respuesta al fotoperiodo. Vamos a ver más adelante cómo las plantas, dependiendo del número de horas de luz y el número de horas de oscuridad, pueden ser clasificadas de acuerdo a su respuesta de floración frente a estos cambios de horas de luz. Esto ocurre mucho, sobre todo en especies que vienen de distintas latitudes, pero, por ejemplo, no existe ese tipo de variación en plantas que se ubican o tienen una procedencia más cercana al Ecuador, porque obviamente ahí la variación de número de horas de luz y número de horas de oscuridad es básicamente nula a lo largo del año. Diferente como lo que nos pasa a nosotros acá, por ejemplo, que sabemos que durante el verano hay muchas más horas de luz que en el invierno. Por lo tanto, el fotoperiodismo lo podemos definir como la habilidad de un organismo para detectar la longitud del día, haciendo posible que un evento en particular ocurra en una época específica del año, permitiendo una respuesta estacional, como por ejemplo, la floración, el desarrollo de frutos, de semillas, etc. Entonces, de acuerdo al largo del fotoperiodismo, que era lo que hablábamos en la diapositiva anterior, nosotros podemos dividir las plantas en tres tipos específicos de plantas. Primero, tenemos las plantas de día corto, ya que son aquellas que florecen solamente en días cortos, ya, o su floración es acelerada por días cortos. En el caso de las plantas que solamente florecen en días cortos, se les llama plantas de día corto cualitativa, y cuando su floración es acelerada por días cortos, se les llama plantas de día corto cuantitativa. Un ejemplo de este tipo de plantas es el crisantemo, ya, cuya floración en este tipo de plantas requiere una duración del día que es menos que el largo del día crítico. Y acá introducimos un nuevo concepto que es el largo del día crítico, que son un número de horas de luz, o, a la inversa, un número de horas de oscuridad, que son, ya sea que sean menor o mayor, pero que es crítico para la floración de algunas especies. En este caso, en el caso de las plantas de día corto, van a florecer cuando el día es menor que ese largo del día crítico. Por ejemplo, si el largo del día crítico son 10 horas, y las plantas censan que los días duran, por ejemplo, 9 horas, de horas de luz, van a comenzar a florecer. En este caso, las plantas de día corto florecen en otoño. Por el contrario, tenemos las plantas de día largo, ya, que florecen solamente en días largos, ya, que son las plantas de día largo cualitativas, o su floración es acelerada por días largos, las plantas de día largo cuantitativas. En este caso, de las plantas de día largo, la floración es promovida solo cuando el largo del día excede una cierta duración que corresponde al largo del día crítico, ya, de nuevo acá estamos hablando del largo del día crítico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si para una especie en particular el largo del día crítico son 10 horas, las plantas van a florecer una vez el largo del día sea mayor a esas 10 horas. En este caso, las plantas retrasan su floración hasta que se alcanza ese largo del día crítico. Florecen en primavera y en verano, como por ejemplo el trigo. Viéndolo gráficamente, tenemos acá en el eje X el largo del día, ya, en los primeros números que se encuentran acá arriba, y a la inversa, obviamente, tenemos el largo de la nota, o sea, el número de horas de oscuridad que están en estos números de acá abajo. Acá, en el eje Y, tenemos el porcentaje de floración. Y tenemos en esta línea roja las plantas de día largo, que acá dice que florecen cuando el largo del día excede una duración crítica en un día de 24 horas. Y esa duración crítica corresponde al largo del día crítico. O, acá entre paréntesis dice, o, la noche, o el largo de la noche, es menos que es el largo del día crítico. O sea, es inverso a lo que, a cómo lo mencionaríamos si estuviésemos hablando con respecto a las horas de luz. Acá, en la línea roja, tenemos, por ejemplo, plantas que una vez exceden este largo de día crítico, que sería, por ejemplo, en este caso en particular, serían 11 horas. Una vez exceden esas 11 horas, las plantas empiezan a florecer. Ahí aumenta su porcentaje de floración. Por el contrario, ya las plantas de día largo, perdón, las plantas de día corto, como dice acá, florecen cuando el largo del día es menos que una duración de, o un largo de día crítico. Ya en un ciclo de 24 horas. Entonces, viéndolo desde el otro lado, o florecen cuando la longitud de la noche, o sea, de las horas de oscuridad, excede ese largo de día crítico. Que es lo que tenemos acá, en esta línea negra, cuya floración disminuye cuando el día se hace cada vez más corto. Por ejemplo, perdón, sí, se hace, viéndolo desde otro punto de vista, cuando el día se hace más largo, ya su floración empieza a decaer, como se ve acá. De nuevo, estas plantas, las plantas de día corto, su floración decae, ya cuando alcanzan un largo de día crítico, alrededor de entre los 14 y 15 horas, su floración empieza a decrecer. O, si lo vemos desde el otro lado, la floración disminuye cuando la longitud de la noche excede un cierto número de horas de oscuridad. Y, por último, tenemos las plantas de días neutrales, que son, como dice ahí, insensibles al largo del día. Siguen una regulación autónoma. Recordemos, en la primera diapositiva, que la regulación autónoma correspondía a que las plantas inducían su floración solamente en respuesta a factores internos, ya, o a señales internas, que pueden ser, por ejemplo, señales hormonales, y no tienen relación con señales ambientales. Bueno, en este caso, son plantas, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que se desarrollan cerca del ecuador, porque en el ecuador, obviamente, no hay variaciones en el largo del día o de la noche a lo largo del año. Entonces, hasta el momento hemos hablado, por ejemplo, de las diferencias que existen entre las plantas de día corto y las plantas de día largo. Como el largo del día, o sea, el número de horas de luz, induce la floración. Pero también esto podemos definirlo desde el punto de vista de la longitud del periodo de oscuridad, más que la longitud del periodo del día. En este sentido, podemos decir que es más la longitud de horas de oscuridad lo que determina la floración, más que la longitud de horas del día. Cuando hablamos de plantas de día corto, como lo habíamos definido en la diapositiva anterior, decíamos que cuando el largo del día tenía una duración menor a un largo de día crítico, ya que está marcado acá con una línea segmentada, se inducía la floración. En el caso de esta imagen, tenemos la línea segmentada que es el largo de día crítico, y vemos acá en esta barra que cuando se acorta ese día, ya este día que estoy marcando acá es más corto que esta barra amarilla que está acá, cuando es más corto se induce la floración. Tenemos esta planta que florece acá. Sin embargo, como les decía al principio de esta diapositiva, es más el largo de la oscuridad que el largo del día lo que determina la floración. Acá, obviamente, cuando hablamos del largo del día, sabemos que eso implica un largo en la oscuridad también. O sea, es obvio. Si el día es más corto, obviamente la noche es más larga. Pero, ¿cómo sabemos que las plantas, que es el largo de horas de oscuridad, lo que determina la floración? Porque, por ejemplo, si esta misma planta que tiene un día más corto, ya este día que estoy marcando acá, tiene exactamente la misma longitud que este día acá, cuando se induce la floración, si a este día, durante la noche, nosotros le damos a la planta un flash de luz, ya vamos a reprimir la floración como se ve en esta imagen de acá abajo. Por lo tanto, acá tenemos que las plantas de día corto o noche larga, florecen cuando el largo de la noche excede un periodo de oscuridad. Por lo tanto, la interrupción de este periodo de oscuridad, por ejemplo, con un flash de luz, va a prevenir la floración. O sea, va a hacer que las plantas dejen de florecer. Muy por el contrario, cuando hablamos de las plantas de día largo, en la diapositiva anterior nosotros lo definíamos como aquellas plantas, ya que una vez el día, las horas de día exceden un largo de día crítico, acá, por ejemplo, este día es más largo que el día crítico, que es esa línea segmentada, la planta florece. Por el contrario, cuando ese día es más corto, como en el caso acá, es más corto que ese largo de día crítico, que es la línea segmentada, la planta no va a florecer, que es como el dibujo que se muestra acá abajo. Sin embargo, viéndolo de nuevo desde la perspectiva, que son las horas de oscuridad las que más influyen en la inducción de la floración, si nosotros, es el largo de noche, le aplicamos, por ejemplo, un flash de luz o un periodo corto de luz, la planta se va a inducir floración. Por lo tanto, las plantas de día largo florecen si el largo de la noche es menor a un periodo crítico, ya, a esta línea segmentada que está acá. Por lo tanto, en algunas especies, el acortar ese largo de la noche va a inducir la floración, que es lo contrario que ocurre con las plantas de noche larga o de día corto. Entonces, hasta la diapositiva anterior, estuvimos hablando de un requerimiento específico en el fotoperiodo, ya, para la floración, ya sea en el largo de horas de luz o horas de oscuridad. Como les había anticipado al principio de esta clase, otra señal que induce la floración es, se llama la vernalización, que es la promoción de la floración a bajas temperaturas. Por lo tanto, sin tratamiento de frío, ya, o de bajas temperaturas, las plantas que requieren vernalización presentan floración tardía o permanecen juveniles, ya. Acá hay un concepto que les quiero recordar, que es la juvenilidad, ya. O sea, recuerden que las plantas antes de florecer se mantienen en un estado juvenil hasta que cambien de fase a un estado adulto o la fase reproductiva. En este caso, como una anual de invierno que se llama, que es arabidopsis taliana, sin vernalización, en este lado de acá de la imagen, va a permanecer en su estado juvenil o roseta, y una vez exista vernalización, o sea, una acumulación de horas a bajas temperaturas, se va a inducir la floración, que es la flor que está acá arriba, ya, y por lo tanto, va a cambiar de fase desde un estado juvenil a un estado adulto reproductivo. ¿Cuáles son las características de la vernalización? Corresponde, por ejemplo, a la temperatura efectiva de vernalización, que puede ir desde el punto de congelamiento, o sea, los 0 grados, un poco más alto, hasta los 10 grados Celsius, con un óptimo entre 1 a 7 grados Celsius. Obviamente, esto depende de la especie. El efecto de la vernalización, o de las bajas temperaturas en la floración, va a aumentar con la exposición, o sea, la duración a esas bajas temperaturas. Y, finalmente, la vernalización se puede perder, obviamente, en condiciones de altas temperaturas. En este caso, las plantas requieren un número específico de horas frío, que se dice horas frío, que se refiere a un número de horas que las plantas hayan estado a una temperatura que es menor a esta temperatura óptima de vernalización. Ya, por ejemplo, no sé si son 7 grados, ¿cuántas horas ha pasado la planta con temperaturas menores a esos 7 grados? Por lo tanto, si durante ese periodo que la planta está acumulando ese número de horas fríos, si la planta censa un aumento en las temperaturas, ese efecto de vernalización se puede perder. Además, la vernalización no... o usualmente está ligada a requerimientos en el fotoperiodo. Ya no es que el fotoperiodo sea una cosa y la vernalización sea otra. Esto no quiere decir que las plantas que respondan a un cierto fotoperiodo no tengan nada que ver con las plantas que requieren vernalización para poder florecer, sino que generalmente son señales que van en conjunto. La combinación más común de fotoperiodo y vernalización son bajas temperaturas seguidos por días largos. Ya, esto resulta en una floración en verano temprano a altas latitudes. Eso es un ejemplo. Entonces, desde que comenzó el estudio de la floración, se trató de buscar lo que ahora se conoce como florigen, ya, que era o estaba descrita como una hormona universal hipotética sintetizada por las hojas y transportada hasta el meristema apical vía el floema que correspondía a una señal de larga distancia que promueve la floración. Ya, o sea, se trataba de encontrar cuál era esa sola hormona universal que gatillaba finalmente la floración y que le llamaban como a modo más generalista lo que es el florigen. Ya, eventualmente se descubrió el gen FT que promueve la floración. Ya, o sea, sí efectivamente no está considerado una hormona pero sí efectivamente el gen de este este gen se expresa ya en las en las hojas que son los órganos encargados de censar el ambiente o las condiciones ambientales como que hablábamos en las diapositivas anteriores del caso de la floración o de la vernanización y es este gen el que finalmente promueve la floración al activar otros genes que determinan el destino de los meristemas que sean que se transformen en meristemas florales. entonces si bien finalmente este gen FT es lo que le llaman el florigen no es una hormona propiamente tal. Entonces primero el RNA mensajero de este gen FT se expresan células acompañantes del floema en las hojas ya que es lo que se muestra acá se expresa en las células acompañantes del floema incluye una vez las hojas han censado cambios ambientales como por ejemplo o señales ambientales como por ejemplo cambios en la longitud del día o la acumulación de número de horas de frío ya de nuevo este gen se expresa en las células acompañantes del floema y luego la proteína FT ya es transportada desde la célula acompañante que es esta célula que está acá hacia los tubos cribosos del floema lo que es transportado por el retículo endoplasmico ya que y acá tenemos los tubos cribosos del floema posteriormente posteriormente esta proteína FT es transportada desde las hojas que es donde se descensan las señales hacia el meristema apical ya o sea en este caso el gen se expresa acá y la proteína es transportada hasta el meristema apical de la planta acá a través del floema en el meristema apical FT eventualmente activa la expresión de otros genes que son genes de identidad floral por ejemplo a petala 1 y el gen lifi que son como lo dije anteriormente genes de identidad floral que significa esto que una vez se han expresado estos genes estos los meristemas se transforman en meristemas florales o sea que se va a generar una flor estos genes como por ejemplo el gen lifi son gatillados también por hidrelina que es una hormona que también como ustedes saben porque eso lo vimos en las clases anteriores es un gen que induce la floración por lo tanto este gen FT no es el responsable final de la floración pero sí es activado por estas señales ambientales que gatillan la floración y es responsable de la activación de genes de identidad floral que van a últimamente promover la floración acá arriba acá tenemos una vez la proteína FT que se transportó desde las hojas hasta el meristema apical vemos que activa estos dos genes que son muy importantes para la identidad floral que uno es el gen lifi que está acá arriba y el otro es el gen a pétala 1 ahora nos vamos a enfocar en específicamente lo que es la maduración del fruto y nos vamos a saltar lo que es la embriogénesis y el desarrollo de la semilla porque eso ya los han visto en clases anteriores ahora para lo que es maduración de fruto nos vamos a basar en el tomate ya que es una especie modelo de estudio para este proceso en particular a qué corresponde la maduración de fruto son aquellas actividades fisiológicas y bioquímicas que ocurren a lo largo del desarrollo del fruto y que son responsables de las características de madurez final existen cuatro fases que se han descrito a lo largo del desarrollo del fruto y la maduración ya tenemos la fase 1 que es el establecimiento del fruto estas fases están descritas acá abajo primero fruit set o el establecimiento del fruto que corresponde al desarrollo de ovarios antes y fertilización aborto del fruto o continuación del desarrollo del fruto o sea asumiendo que el fruto no se ha abortado vamos a seguir con las siguientes fases que son las continuaciones del desarrollo del fruto viene una segunda fase que son de divisiones celulares que corresponde a crecimiento del embrión marcado por obviamente rápidas divisiones celulares ya que son estas primeras fases que están acá después tenemos una fase 3 que es una fase de expansión celular que es corresponde a un cese de divisiones celulares y aumento del volumen celular llevando a desarrollo final de la forma y el tamaño del fruto ya o sea estas fases que se muestran acá fíjense también y tengan en consideración que acá tenemos dos conceptos que son muy distintos que son los conceptos de división celular que es distinto a la expansión celular o lo que corresponde específicamente al cambio en el volumen celular y finalmente tenemos la fase 4 que es el comienzo de la maduración del fruto o que acá lo pueden encontrar como ripening que corresponde al aumento de biosíntesis de carotenoide que es en el caso del tomate lo que le da esta coloración roja cambios en color textura y sabor que obviamente sabemos que son aquellos cambios asociados a maduración del fruto ¿a qué nos referimos con madurez? a aquella etapa terminal del desarrollo del fruto caracterizado por cambio en color tamaño y aroma y esto está acompañado por un desarrollo del color en este caso el característico de la acumulación de carotenoides un ablandamiento o sea una pérdida de presión de turgor celular recuerden el turgor celular cuando la célula estaba muy hidratada y ahí existía un aumento del tamaño del volumen celular hidrólisis o también lo llamamos la degradación del almidón acumulación de azúcares producción de compuestos aromáticos degradación de compuestos orgánicos y fenólicos y finalmente cambios en la estructura en la arquitectura de la pared celular ya que es la razón finalmente de por ejemplo porque cuando una fruta está madura la sentimos un poco más blanda ya porque existe también estos cambios en la arquitectura o que también son ablandamientos de la pared celular durante la maduración del fruto existen distintos cambios fisiológicos ya por ejemplo acá tenemos cuatro de los más importantes que corresponden a el ablandamiento de la pared celular ahí dice degreening of fruit o sea que la fruta se vuelva menos verde pero también es la producción de ciertos pigmentos que le dan a la fruta su color característico el desarrollo del sabor y de la fragancia específicamente en el caso del ablandamiento de la pared celular tenemos un cambio en la composición de pectina ya desde más pectina a menos pectina en este caso se describe como la disolución de la lamela media y rompimiento de la pared celular primaria la solubilización de polisacáridos y pectinas a través de las expansinas eso también debería lo pasamos en la primera clase de fisiología respecto a la síntesis y degradación de pared celular luego tenemos una degradación de cloroplastos o sea esa pérdida de pigmento de color verde y un aumento en la concentración de carotenoides de 10 a 14 veces por ejemplo acá en el caso de los arándanos tenemos una acumulación de antocianina y en el caso específico de los pimientos tenemos una acumulación de distintos carotenoides dependiendo del estadio de desarrollo o de maduración del fruto que puede ser la quercitina el betacaroteno o la carzantina acá este degreening o esta pérdida del color verde tenemos un al inicio previo a la a la completitud del proceso de maduración de fruto tenemos un fruto generalmente de color verde ya cuyo pigmento responsable ahí es la clorofila tenemos un proceso de degradación de los cloroplastos y acumulación de otros pigmentos como por ejemplo los carotenoides las antocianinas o los flavonoides finalmente o sea en el caso del sabor tenemos una acumulación de glucosa fructosa y sacarosa en frutos que funcionan como órganos de reserva o también alguna reserva convertida a lípidos en el caso de algunos frutos como las aceitunas entonces tenemos una degradación del almidón hacia una acumulación de azúcares más simples como la glucosa la fructosa la sacarosa donde en ese proceso de degradación del almidón actúa la enzima alfamilasa que recuerden también estaba si recuerdan las primeras clases del curso estaba asociada a la degradación del almidón durante las primeras fases de la germinación y rompimiento de semillas y finalmente tenemos un desarrollo de la fragancia que es la degradación de algunos ácidos orgánicos a compuestos de bajo volátiles de bajo peso molecular como algunos éster alcoholes aldeídos o ketona y acá principalmente está actuando la glicólisis y el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs que determinan el contenido de estos ácidos orgánicos recuerden que el ciclo de Krebs es uno de los pasos principales de la respiración celular que ocurre en la mitocondria y genera muchos compuestos que son bases para el desarrollo de otras biomoléculas y precursores de muchos aminoácidos también entonces hasta las diapositivas anterior vimos los distintos cambios fisiológicos y bioquímicos que deben ocurrir o que ocurren a lo largo del proceso de maduración de frutos considerando esos cambios podemos dividir los frutos en dos en frutos climatéricos y frutos no climatéricos los frutos climatéricos que son todos estos que se que se listan a este lado al lado izquierdo son caracterizados por un aumento en las tasas de respiración con un aumento concomitante en la producción de etileno acá hablamos por primera vez del etileno esta hormona gaseosa en la cual vamos a hablar un poco más en detalle más adelante el que puede tomar un lugar justo antes o después de un pic respiratorio en referencia a este pic de producción de etileno la maduración de este tipo de frutos procede aún cuando son cosechados inmaduros durante la etapa de maduración por ejemplo acá el más común como fruto climatérico es el tomate el cual es una especie modelo para el estudio de la maduración pero también tenemos algunos otros como el caso de los plátanos la manzana la papaya el kiwi etc en este caso tenemos acá en el eje x la progresión del proceso de maduración daa significa days after antesis o sea los días después del antesis del proceso de floración y finalmente tenemos el proceso per se de maduración del fruto y acá en el eje y tenemos un valor relativo de la tasa de respiración y de la producción de etileno recordemos que la descripción o la caracterización de frutos climatéricos y no climatéricos está en relación a las tasas de respiración y por lo tanto de acumulación de CO2 en conjunto con la tasa de síntesis de etileno ya recordemos que uno de los productos de la respiración o de sus coproductos es el CO2 perdón entonces característico de estos frutos climatéricos tenemos un aumento brusco o un pic que se llama el pic climatérico en el cual coincide un pic en la producción de CO2 debido a un aumento en las tasas de respiración el cual coincide con una tasa en la síntesis de etileno que es esta línea café que está acá esto también va asociado con una disminución de la firmeza y un aumento de la coloración que son características del proceso de maduración por otro lado tenemos los frutos no climatéricos que están a este lado de la derecha corresponden a aquellos frutos que no tienen aumento en la tasa de respiración por lo tanto es un proceso la maduración per se es un proceso que madura lentamente no tenemos este pic en la producción de CO2 porque no hay aumento en las tasas de respiración y tampoco tenemos un aumento en las tasas de producción de etileno este tipo de frutos los frutos no climatéricos no maduran cuando son cosechados en etapas tempranas tenemos el pimiento que es uno de los frutos que vimos en la diapositiva anterior pero también existen otros como la vida el limón la naranja la piña el pepino etcétera considerando este mismo tipo de gráfico de una coevolución por ejemplo de las tasas de respiración y de la producción de etileno contrario a los frutos climatéricos los frutos no climatéricos no tienen este pic climatérico valga la redundancia de producción de CO2 ni en la tasa de etileno si se fijan también es muy común que las tasas del aumento de la coloración y la disminución en la firmeza del fruto que es esta línea verde que vemos acá proceden de una forma mucho más lenta mucho más pausada y no tan brusca como en el caso de los frutos climatéricos pero principalmente la diferencia entre ambos tipos de frutos está dado por en el caso de los frutos no climatéricos por esta ausencia en un pic de producción de CO2 debido a que no hay un aumento en las tasas de respiración y tampoco hay un aumento en la biosíntesis de etileno acá tenemos una tabla que resume algunas características de lo que son las diferencias entre frutos climatéricos y no climatéricos por ejemplo por nombrar alguna de ellas tenemos los cambios en los niveles endógenos de etileno que si ocurre en el caso de los de los frutos climatéricos pero no ocurre en el caso de los frutos no climatéricos lo mismo con las tasas de producción de CO2 debido a las tasas de respiración y también estos dos los que vemos acá los puntos 1 y 2 que ya mencioné hacen referencia específicamente a lo que son los factores internos ya sea del aumento en la en la producción de CO2 o en la biosíntesis de etileno pero también estos los frutos climatéricos y no climatéricos se pueden diferenciar debido al tipo de respuesta que tienen cuando se les aplica etileno de forma exógena por ejemplo la producción de endógena de etileno en el caso de los frutos climatéricos se produce una inducción autocatalítica de la producción endógena de etileno si es tratado en la etapa de maduración en la etapa preclimatérica o sea antes de ese pic climatérico la producción de etileno no es gatillada o sea que significa esto que si yo un fruto que es climatérico le aplico etileno exógeno va a producir una inducción autocatalítica de producción de etileno o sea va a seguir produciendo aún más etileno mientras que en el caso de los frutos no climatéricos esto no es gatillada este aumento de la producción de etileno endógeno la tasa de respiración aumenta en ambos casos en el caso tanto de los frutos climatéricos como no climatéricos y se acelera una maduración del fruto en el caso de los frutos climatéricos pero esto no sucede en el caso de los no climatéricos insisto estos tres puntos que mencioné acá están en respuesta al efecto de la aplicación exógena de etileno para ir cerrando esta clase vamos a enfocarnos en el etileno del cual ya hemos hablado algo en las diapositivas anteriores el etileno es la primera hormona gaseosa reportada que funciona como una molécula de señalización recordemos que las fitohormonas tienen dentro de sus características por ejemplo que son tienen una acción a concentraciones muy bajas y también que funcionan como una molécula de señalización más que ellas ejercer un efecto en la fisiología o en la bioquímica de las plantas per se sino que ellas funcionan como una molécula de señalización que gatilla las respuestas finales en la planta las funciones del etileno esta es una hormona que media la respuesta adaptativa al estrés hídrico específicamente al estrés salino ataque patogénico e inundaciones tiene un rol esencial en la maduración de frutos climatéricos como lo vimos en las diapositivas anteriores y también en la senesencia de órganos las diferencias entre el etileno y otras hormonas no gaseosas ya como muchas de las que hemos visto en las clases anteriores la auxina la hidrelina etcétera etcétera es que primero es sintetizado en el lugar de acción distinto a lo que habíamos visto en el caso de las auxinas por ejemplo que se sintetizaban en lápices y se transportaban vacipétalamente su precursor es el ácido carboxílico 1-aminociclopropano o ACC que es soluble en agua y es transportado a través del silem no requiere proteínas de transporte para llegar a sus células target no es conjugado o degradado para almacenamiento celular o desactivación recordemos que muchas de las hormonas que hemos visto hasta ahora por ejemplo el ácido abscísico se conjuga con glucosa éster para su inactivación también se pueden almacenar por ejemplo en la vacuola y después las hormonas se pueden liberar de su conjugado para volverse activas porque cuando están conjugadas no tienen ningún nivel de acción y cuando no es requerido o sea cuando ya no se requiere una acción por parte del etileno simplemente este difunde fuera de la planta o sea no tiene ningún proceso de degradación como el resto de las hormonas su ciclo de síntesis la verdad es que es bastante simple parte del aminoácido metionina y está está sus principales enzimas de la de la vía de síntesis o de biosíntesis es la samsintetasa o s-adenosil metionina sintetasa la acc sintetasa o la amino ciclopropano carboxil acido carboxilo sintetasa y la acc oxidasa dentro de estas tres ya que son los tres pasos más importantes para la biosíntesis del etileno esta es donde actúa la acc sintetasa es el paso uno de los más importantes porque como dice ahí es un rate limiting step o sea esto significa que es un dentro de la vía de biosíntesis es un punto en donde se puede aumentar o disminuir la síntesis de etileno esto a través de la fosforilación de esta enzima o sea la activación o inactivación de esta enzima a través del proceso de fosforilación de la enzima per se ya entonces a través de estudio con plantas mutantes en donde se ha inhibido la expresión de enzimas claves de la ruta de biosíntesis del etileno como la acc sintasa se ha podido estudiar más profundamente el rol que tiene el etileno en la maduración de frutos ya por ejemplo acá tenemos en estos primeros tres frutos que están acá ya en esta columna de acá tenemos frutos de tomate que están ahí dice wild type o sea que no tienen ningún tipo de mutación y están en un proceso de maduración normal por decirlo de alguna manera y en este otro lado ya acá a la derecha tenemos los frutos antisentidos o sea aquellos que han sido mutados con un gen antisentido para inhibir la expresión de la ACC sintasa en este caso podemos observar que no existe síntesis de etileno obviamente porque hemos inhibido la acción de esta de esta enzima que es clave para la síntesis de etileno como no se está produciendo no se produce etileno por lo tanto podemos observar acá que el fruto nunca alcanza un proceso de maduración normal ya si se fijan siempre se mantiene del mismo color nunca se pone rojo por lo tanto no hay acumulación de carotenoides etc en este caso no hay una síntesis de etileno por lo tanto se inhibe la maduración y la senesencia del fruto ahora qué pasa si a este fruto que no está expresando la ACC sintasa yo le aplico etileno ya que esa es su fórmula química C2H4 qué pasa si yo al aire porque es una es una hormona gaseosa yo le aplico etileno en este caso el fruto sí madura como corresponde ya por lo tanto acá se restablece la maduración del fruto debido a una aplicación de etileno en el aire o sea esta aplicación exógena de etileno está supliendo al etileno que no se está produciendo de forma endógena porque hemos silenciado el gen de la ACC sintasa y por lo tanto no se está produciendo etileno lo mismo podemos evaluar o ver con otra enzima que es clave para la biosíntesis de etileno que es la ACC oxidasa en donde por un lado podemos ver que la fruta wild type o sea la que no está con ningún tipo de mutación madura y procede a un a una etapa de senesencia o sea de como ya decaimiento del fruto normal mientras que en el caso de lo antisentido o sea que no está expresando esta ACC oxidasa se reduce en un 95% la producción de etileno y si bien ocurre maduración se inhibe la sobremaduración o sea la pudrición del fruto y su deterioro ya recuerden que dentro de las dos o de los tres pasos en la ruta de biosíntesis del etileno la aquella enzima que tenía un mayor efecto en las tasas de producción de etileno era la ACC sin tasa por eso en este caso en el caso cuando se muta o se silencia el gen de la ACC oxidasa se reduce en un 95% la producción de etileno significa que igual se está produciendo un poco de etileno lo cual es suficiente para la maduración del fruto pero no es suficiente para producir un efecto de sobremaduración y deterioro también yo les mencionaba en las diapositivas anteriores que otro de los roles que tiene el etileno aparte de la maduración del fruto es en la senesencia de órganos incluyendo la senesencia foliar acá vemos en el panel que está más abajo tenemos una planta wild type que no ha sido mutada por lo tanto las hojas sufren un proceso de senesencia normal se ponen amarillas y después se caen mientras que esto no ocurre en la planta que está mutada con un antisentido de la ACC oxidasa como en este caso que está acá no se está produciendo etileno la planta no va hacia un proceso de senesencia por lo tanto las hojas se mantienen verdes y ahí no se caen como dice acá las plantas mutantes ACO1 antisentido disminuyen significativamente la síntesis de etileno debido a que no está presente la ACC oxidasa una de las enzimas claves en su ruta de biosíntesis por lo tanto acá tenemos ya un efecto claro que tiene el etileno sobre la maduración del fruto y también sobre la senesencia de algunos órganos como en este caso de la soja hasta acá hemos visto el principal efecto que tiene el etileno sobre la fisiología de la planta que es en el desarrollo y la maduración del fruto ahora vamos a ver algunos otros efectos fisiológicos como por ejemplo la epinastia de hoja y esto hace relación a la curvatura de la hoja cuando la zona adaxial o sea la parte superior de la hoja crece más que la parte abaxial que es la parte de abajo o sea la parte de acá arriba crece más rápido que la parte de abajo entonces la planta la hoja tiende a curvarse ya por ejemplo acá tenemos en el eje X tenemos tres tratamientos o sea un tratamiento control una planta a la cual se le ha aplicado un compuesto que se llama etefon y una planta a la cual se le ha aplicado un compuesto que se llama 1-MSP más etefon acá vemos como la epinastia o sea o el nivel de epinastia que tenemos acá en el eje y aumenta con cuando se le aplica este compuesto etefon a la planta ahora que lo que es el etefon es simplemente un compuesto químico que induce la biosíntesis de etileno en planta entonces al tener más etileno o al tener una mayor biosíntesis de etileno se induce la epinastia de ojo o sea como se observa acá que la hoja tenga como esta curvatura ya lo cual es revertido en plantas que se le aplica 1-MSP que es 1-metilciclopropeno que tiene un efecto de la supresión de la biosíntesis de etileno otro efecto es la inducción de la expansión celular lateral ya esto acá tienen que recordar sus clases de cómo se depositaban las microfibrillas celulares y cómo eso generaba la direccionalidad del crecimiento celular ya en este caso se observa un cambio en la orientación de microtúbulos desde una orientación transversal ya acá en la primera imagen una orientación transversal en esa dirección hasta la última imagen acá abajo que es una orientación longitudinal o sea en esta dirección si se fijan acá en cada una de estas imágenes se va cambiando la direccionalidad de la orientación de los microtúbulos ya lo que luego afecta obviamente la orientación de las microfibrillas de celulosa lo que a su vez induce la direccionalidad del crecimiento de la célula o sea recuerden que eso recuerden que eso lo vimos en la clase si mal no recuerdo de pared celular en donde en un principio se postulaba que las microfibrillas se depositaban de forma desordenada entonces las células podían crecer como una esfera ya como una pelota sin embargo después se descubrió que tenían una direccionalidad que generaba que las células crecieran crecieran como en esta dirección ya cuando las células se se orientan de forma transversal como lo vemos acá en esta primera imagen las células crecen de forma longitudinal ya entonces esta mayor síntesis de etileno induce lo que se llama la triple respuesta del etileno que se puede observar muy bien en Arabidopsis acá tenemos una una plántula de Arabidopsis sin etileno y una planta de Arabidopsis en la cual se le han aplicado 10 partes por millón de etileno y cuál es la respuesta triple primero el acortamiento del hipocotilo este es mucho más es más pequeño que el que está acá que es mucho más de mayor longitud una reducción en la elongación de raíz acá se ven las radículas muy pequeñas apenas se extienden en comparación con esta que está acá y finalmente una exageración en la curvatura del gancho apical si esto acá no se ve muy bien pero que también tiene que ver con la epinastia de la hoja este gancho apical tiende a crecer como de esta manera esa es la triple respuesta del etileno en Arabidopsis ya son esos tres efectos el acortamiento del hipocotilo la reducción de la elongación de raíz y la exageración de la curvatura del gancho apical finalmente vamos a ver dos últimos efectos que tiene el etileno sobre la fisiología de planta y el primero de ellos es el efecto que tiene en promover la elongación del tallo en especies acuáticas que están sumergidas ya para esto les voy a pedir que vean y repasen la clase de gibrelina porque esta imagen que está acá ya la vimos ahí en profundidad como la gibrelina actúa en conjunto con el etileno para promover la elongación del tallo en plantas sumergidas como el caso del arroz ya en este caso el etileno estimula la elongación de internudos al aumentar la cantidad y sensibilidad de gibrelinas en las células del meristema intercalar ya no solamente la cantidad sino que la sensibilidad de gibrelina recuerden que cuando hablamos de sensibilidad hablamos de una relación entre el tamaño de la respuesta de la planta en este caso que sería el crecimiento en altura frente a las concentraciones de un hormón en particular el aumento de la sensibilidad de gibrelina en este caso en respuesta de etileno es concomitante o sea que sucede también junto con una disminución en las concentraciones de ácido obsísico que es un antagonista del ácido gibrelino acá vemos como la acumulación de etileno en plantas que están sumergidas induce la transcripción del gen SD1 que a su vez aumenta o promueve la síntesis de gibrelina ya eso es como a nivel mucho más específico y finalmente tenemos que como ya les había mencionado en las diapositivas anteriores el etileno promueve bueno la senescencia de órganos en general pero específicamente acá vamos a ver la senescencia foliar ya a través de un aumento de la degradación de clorofila porque recordemos que las hojas a medida que van en un proceso de senescencia se van poniendo más amarillas obvio eso ya lo sabemos y eso es por un efecto en la degradación de la clorofila recuerden también que las enzimas o sea perdón las hormonas nunca actúan solas ya uno puede decir que el etileno es responsable de la maduración del fruto que la auxina son responsables de la dominancia pical pero recuerden que las hormonas nunca actúan por sí solas sino que siempre actúan en concordancia con otras hormonas presentes y en este caso el etileno también actúa o tiene o tiene una concomitancia con la biosíntesis en este caso de auxina cuando las hojas están en un proceso como de crecimiento activo ya o existe una alta concentración de auxina recuerden que las auxinas uno de sus lugares de síntesis aparte de los meristemas es también en órganos juveniles y que se encuentran en crecimiento y expansión en este caso la auxina reduce la sensibilidad de etileno y previene la caída foliar ya acá de nuevo la palabra sensibilidad ya no significa que no hay etileno sino que la hoja tiene una menor sensibilidad a este hormón en particular a medida que avanza el proceso de senescencia existe una reducción en la biosíntesis de auxina y aumento en la producción y la sensibilidad de etileno que gatilla la fase de absisión foliar con absisión foliar nos referimos ya cuando la hoja se va a caer este aumento en la biosíntesis de etileno gatilla la síntesis de enzimas que hidrolizan los poris acálidos de la pared celular ya ahí en el punto de unión donde se une el pesiolo al tallo promoviendo la absisión o la caída de las hojas ya esto también está en concordancia con una degradación de la clorofila y un amarillamiento de la hoja esto lo podemos ver acá es el mismo ensayo que vimos anteriormente en donde a una planta tenemos una planta control una planta con etéfon que es esta este producto químico que aumenta la biosíntesis de etileno y un tratamiento con 1-MSP más etéfon y el 1-MSP es un inhibidor de la biosíntesis de etileno acá en el eje y tenemos un índice de clorofila foliar ahí dice que se mide con el SPAD simplemente es un contenido relativo de clorofila pero nos da un valor bastante o nos sirve para medir contenidos de clorofila relativos en este caso vemos como la aplicación de este etéfon que aumenta la biosíntesis de etileno generó una caída en el índice de clorofila o sea una menor cantidad de clorofila en las hojas y como vemos en la imagen de acá abajo esto también está obviamente acompañado por un amarillamiento de la hoja ya que está asociado con el proceso de senescencia y absisión foliar por el contrario cuando se le aplica este inhibidor de la biosíntesis de etileno existe un aumento en el contenido relativo de clorofila asemejándose a lo que son las plantas control y también acá se observan un menor nivel de amarillamiento en comparación con las plantas que tenían el promotor de la biosíntesis de etileno que es el etéfon ah no no si no 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 ni no ni Gracias.